Trabajar Caminando, ganando el pan Vendiendo aceites, también cremas Me miraron, con orgullo lo he contado Me ven contento porque las cosas cambiaron Con mucho esfuerzo logré tener este rango Soy comandante, 22 años tenía cuando me nombraron De 19, ya andaba adentro junto al gobierno peleando Y aquí sigo trabajando Por mi familia sin pensar me rifo el cuero Mi madre pata y yo aquí llevo sus consejos A mi mujer a quien yo tanto le agradezco Mi esposa Fer nunca me dejo solo en esto Y mis cachorros ya saben cuánto los quiero Cuando se ofrecen yo soy quien brinca primero Aunque me miren chaval, no traigo power con los buenos El celuazo para todo el equipo bravo, Gavilancillo ¡Ánimo viejones! Tío Gavilán se queda arriba, me ha cuidado Mi primo hermano como el Brian muy mentado El compa triste era mi sombra siempre me dio su respaldo Y el chaparrito me dio jugada, fue amigo muy apreciado En carros nuevos y de lujo ando paseando En las patrullas el charco andamos cuidando Sé que recuerdan la 399 y la 96 Tienen historia, pues en la quema varias casas Rebente el pellejo me rifé Mando un saludo pa' los amigos sinceros Compa Monroy que siempre ha jalado parejo Mi nombre es Carlos, mi apellido se los debo Compa cachetes me apodaron en el ruedo Hay quienes corren cuando me miran de lejos Saben que cuando arreman goja lo parejo Como dice la chaviza, somos malos pero buenos Compañones, conmigo muy apodaron en el ruedo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!